...de Blay, Santi motorizado, cantándole a Leo, adorando la copa, con un traje de oro, hermoso total, inspirado por lo menos ahí, saber esa historia me suma. A mí me cambió mucho lo que me emociona la canción. Voy a adorarte. Sí, sí, es espectacular. Y bueno, y más con lo que viene ahora, porque bueno, hoy vuelve a jugar en la Argentina Leo. Sí, vuelve a jugar Leo, pero antes Leo pidió que haya un móvil amable, con Guate y Friñani. Tenemos dos minutos, pero no se puede hacer. Nos vamos a ir a la bombonera de Buenos Aires, donde está Guido Bercovich para relatar, pero Mariano Almada para charlar con nosotros. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mati, un abrazo enorme para vos. Beso para Milce. Miren lo que es esto, señores. Miren lo que es esto. La bombonera. Pero hay humanos, porque se la ve sin gente. Siempre hay humanos, Matías. Ahí está la entrada de prensa a la esquinita. Claro, mirá, acá está la entrada de prensa. Puerta número 17, la que ven ahí. Y después, si nos vamos un poquito para la izquierda, atrás de ese fenólico, es donde llegan los micros. Ahí van a llegar los micros, tanto el de Uruguay como el de la selección argentina. Falta todavía para eso. Esto va a ser entre las 19 y las 19.30. Van a estar llegando los dos planteles. Así que estamos ubicados aquí. Las puertas del estadio todavía no se han abierto. Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde, que se van a abrir las puertas, pero obviamente gente de la organización, de seguridad, de prensa, la gente de técnica, de los móviles. O sea, se está trabajando de temprano aquí en la bombonera, obviamente, pero la gente está en las afueras. Venimos por la calle Irala, viniendo, digamos, desde Aristóbulo del Valle, todo caminando por ahí. Y la cantidad de gente, la cantidad de micros con hichas que han llegado del interior es increíble. Sabemos que va a estar todo agotado, que va a haber 55.000 personas hoy alentando la escaloneta. Igual, Mario, no estaba para manga larga y camisa de jean, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Hace calor. Yo le digo una cosa, hace calor. Es verdad, es un tipo que sufre mucho calor. Pero hay un viento hermoso, ¿eh? Linda noche se espera. Más una noche espectacular para ver fútbol aquí en la bombonera. Te mato si te pido los teams. Vamos con Argentina primera. Dale, vamos con Argentina. Que va a ir con el Dibu Martínez en el arco. La defensa que ya está saliendo de memoria en estas eliminatorias. Con Molina, con el Cuti Romero, con Otamendi y con Nicolás Teglafico. Lo mismo en la mitad de cancha. Rodrigo De Paul, Alexis McAllister y Enzo Fernández. Y las modificaciones que hay en la delantera. Sí, Leo Messi va a jugar desde el arranque. Al igual que el último partido con la victoria en Perú, donde marcó dos goles. No va a jugar Fido Di María, a pesar de que vuelve después de una lesión. Su lugar va a seguir siendo de Nico González. Y atención, porque el 9, sí, el 9, la duda que tenemos los periodistas en todos los partidos de eliminatorias, va a ser Julián. Sí, Julián, el hombre del Manchester City, le ganó una posada a Lautaro Martínez. Y va a ser el número 9 de la escaloneta en el partido de esta noche, a partir de las 21, frente al Uruguay de Bielsa. ¿Uruguay? ¿Es difícil? ¿No se sabe? ¿No está confirmado? Uruguay es difícil porque, si me dejás que agarre mi anotador... Agarremos. Aquí en el bolso. Nantes y Piquerez a los cotados. Rochette es el arquero, seguro. Buen arquero. El anotador. Impecable. Betancur, Valverde. La tengo Majo, que está ansiosa. No te vas a mirar la ansiosa que está Majo. La tiene que anunciar Majo. A ver, un probable, ¿eh? Un probable, un probable. Rochette. Sí. Cáceres. José Magiménez, Ronald Araujo y Bruno Méndez. Esto es un probable, obviamente. Ni Piquerez ni Nández, sí. Ugarte, Valverde y Nico de la Cruz, la mitad de cancha que viene jugando habitualmente en Uruguay de Marseilla. Ugarte, Valverde, Nico de la Cruz. Exactamente. Recordemos que no está Nathan Nández, lesionado. Ah, lastimado. Que viene a ser habitualmente lateral derecho. Se pierde. Claro, está lesionado por eso. Exactamente. Y arriba Darwin, Pelistri. Darwin, Pelistri y ojo con Derrazcaeta, ¿eh? Que no sorprende. Giorgian. El jugador del Flamengo. Buen equipo tiene Uruguay. Muy buen equipo. Joven y sobre todo muy dinámico. Sí, claro. Lejos de las carretas en la mitad de la cancha. Arevalo Río, el Ruso Pérez que te cagaban a patad. Estos te cagan a patad y juegan. A Suárez no lo convocaron para esta doble fecha. Sí, pero no va de titular. No va de titular. Claro. A Suárez y a Cavani, los dos. Lo pasa de Cavani y se lesionó en el partido de Boca. Recordemos, por eso fue dado de baja. Y Lucho Suárez, el máximo goleador de Uruguay en la eliminatoria, va a estar en el banco suplente. 20.45, transmisión de Urbana Play con Guido Bercovich y Mariano Almada. Nuestro contacto, Mariano. Un abrazo gigante. Buena transmisión. Lo mismo para ustedes. Chau. Adiós. Se for. Urbana Play 104.3.